Buenas tardes, cliqueros y bienvenido a un día más. Bueno, esta es la segunda vez que grabo el vídeo porque creía que antes le había pulsado al botón de grabar, pero al final no ha sido. En fin, bueno, ha sido hoy también, igual que ayer, un día tranquilito en lo que se refiere al día en general y he vuelto a estudiar. He enviado currículum, también yo lo suelo enviar por correo electrónico, excepto los que me pillan en Capital, en Granada Capital, que bueno, sí, es verdad que lo he hecho en mano. Entonces, nada, me he llevado, creo que 10 currículum, me he llevado menos de 5 minutos. Y bueno, yo lo he tenido que dejar porque es que internet básicamente es que no me cargaba los archivos, ¿vale? Entonces, pues claro, no sé, prefería no arriesgarme a que llegara currículum, pero no llegara carta de presentación y eso, porque precisamente la carta de presentación puede suponer una diferencia con otras personas y por lo cual se decían a llamarte, ¿no? Aunque sea solamente una entrevista de trabajo, pero bueno, que por lo menos te llamen y vean a ver cómo eres y eso. Y eso por lo menos ya, por lo menos el hecho de hacer algo distinto creo que es importante. Además, yo mando cartas personalizadas porque yo me pongo en contacto antes, es decir, bueno, yo hice la base de datos que tengo, la hice el año pasado, ¿vale? Y bueno, yo sí es verdad que me he puesto en contacto con toda y cada una de las residencias a las que le he enviado el currículum y bueno, ya ha sido personalmente o por teléfono, ¿no? Y ahí, pues ya, pues hablo un poquito de mi, de qué me ha parecido, pues ese primer contacto con la residencia. Es decir, que en cierta forma, si es verdad, que a lo mejor en la carta de presentación como tal, pueden decir, bueno, a lo mejor esto se lo escribiría a todo el mundo, pero no es que yo me he puesto en contacto con cada una de las residencias a las que le he mandado el currículum. Así que de aquí les digo que si ven el vídeo o algún encargado de contratar personal de las residencias a las que le lleguen mi currículum, pues nada, decirles que sí, que son cartas personalizadas, que no es que estén hechas ahí en plan, he hecho una carta y ya solamente ha sido cambiarle el nombre, que no, que ha sido, pues eso, que he llamado, me he puesto en contacto y ya, pues así, pues, por lo menos que no sabes muy bien cómo es en general, ¿no? Lo que es el personal y eso, pero sí es verdad que también he visto, me he intentado informar por internet acerca de las residencias, he intentado, pues, las fotillos y eso de ver las instalaciones y todo, así que nada, que yo lo que digo en las cartas de presentación, pues que es verdad. En fin, quitando esto, voy un poco rapidillo porque es que eso, que lo he grabado dos veces, esta es la segunda vez o la tercera, no lo recuerdo, y bueno, es eso, que tengo ya un poco la voz de fatiga y ya. Y nada, al final ya fue la noche, conseguí, mientras empezaba Masterchef o no empezaba, conseguí sintonizar ya Antena 3, la televisión, pero, y es curioso, bueno, no me han quitado los canales de teletienda y evidencia, que eso los quitaré yo ahora después, y es curioso porque cuando me va bien, es decir, en perfecto estado la televisión, me va mal internet, y cuando me va bien internet, me va mal la televisión. Aquí es un lío, yo qué sé, no sé por qué pasa esto, pero vamos, que es así, y bueno, es así, es un lío y eso, así que, no sé, no sé qué es lo que pasa en esta habitación, debe de haber algo extraño o algo, para que vaya así, pero bueno, bien, dentro de lo que cabe, tampoco es una cosa de vital importancia ni nada eso. Y bueno, el resto del día ha sido tranquilito, he ido ya al banco a pagar los libros para la oposición, espero que ya para mañana me empiecen a enviarlos y que me lleguen entre el lunes y, a más tardar el miércoles de la semana que viene, que tengo muchas ganas de abrirlos y de verlos y de estudiarlos, ¿no? Y eso, y bien, los que me sigáis por Facebook seguramente hayáis leído una anotación que he puesto esta mañana, antes de ir al banco, de que tenía poquitas ganas de ir, porque bueno, hace, bueno, el año pasado, no hace un año, el año pasado, fui a hacer, aunque creo, sí, fue por estas fechas también, creo que fue en junio, para ser, junio, julio, para ser más exacto, que, bueno, fui al banco, tan, fui al banco tan, y fui a hacer un ingreso, ¿vale? del alquiler de una cochera de, y bueno, acá es donde metemos nosotros el coche y eso. Y, bueno, fue, bueno, fui a llevarlo y por poner solamente alquiler y el mes al que correspondía, no sé si era eso, junio, julio, por ahí era y verano, eso sí lo, o por lo menos hacía muy buen tiempo. Entonces, pues eso, que me, me dijeron, bueno, si quieres con esto tienes que pagar un euro veinte. Ante lo cual, yo dije, pues, no tengo un euro veinte, esto es la primera vez que, que a mí me lo dicen, y el chico que estaba en la ventanilla, me dice, pues no, esto ya lleva tiempo implantado. Teniendo en cuenta que yo hacía un ingreso al mes, es decir, que es que era mensual, y era la primera vez que me lo decían, pues claro, yo me lo tomé en plan de, esto es nuevo. Y cuando me dice a mí, no, no, lleva mucho tiempo. Y yo tampoco, como, vamos ya, además que era ese mismo chico que me atendía a todos los, todos los meses, casi todos ellos, porque estaban él y otra chica más, que eso. Total, que al final no hice el ingreso, el chaval este se enfadó. En realidad no tenía un motivo por el que enfadarse, si no podía permitirme el concepto, no podía permitirme ingresar el dinero en el banco, porque tenía que poner el concepto del más relativo, ¿no?, para, así, en plan de, decir, bueno, este ingreso corresponde a tal mes. Total, que al final no lo hice, el chico se cabreó, y claro, como los libros, pues, están, bueno, la... En lo que es Foden, eh, tiene la cuenta con ese banco, pues claro, he tenido que desplazarme hasta ese banco. La verdad es que no tenía nada de ganas, porque digo, madre mía, pagar un euro veinte por poner el número de pedido, que son seis cifras, es que no es más, es que son seis numeritos. Digo, la verdad es que no me apetece nada, tienes que pagar por esto, ¿no? Entonces, bueno, he ido, y nada, hoy había otra chica distinta, al... bueno, había otra persona distinta, que era una chica, y, bueno, me ha preguntado, ¿tengo que poner el concepto? Sí, le... bueno, como le he pasado el papelito, el número de cuenta y todo, pues nada, ya lo ha puesto, y, muy bien, es decir, ha puesto el concepto, él no me ha pedido ese euro veinte, creo que era, eh, ya supongo que no me lo pueden reclamar, así que, por eso lo diría. De todas formas, me da igual, es decir, ya me lo hubieran dicho en su momento, yo tampoco, es decir, es que un euro veinte por seis dígitos, a ver, tampoco cabe en la cabeza. Que, vamos, que como esta es una cosa que yo la necesito para lo que son las... para poder preparármelo, e intentar ya esta vez ir en serio, si no surge nada raro, poder preparármelo y conseguir una plaza, pues es que yo necesitaba hacer el ingreso, así que es que entonces, en ese caso, os lo hubiera pagado, sí o sí. Entonces, nada, pero bien, hoy no ha habido ningún problema, ha sido bastante rápido, dinero, el papelito con... que lo he pagado, y ya está, y así, nada, espero que para mañana vean... el mensaje que le he enviado, con... pues eso, diciéndoles que ya lo tengo pagado, que el número de pedido está, y que me lo envíen, y eso, la semana que viene yo lo espero, lo espero con ansia, la verdad, lo espero con ansia, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo, de empezar a estudiar y eso. Y nada, voy a dejar por ahora el vídeo, esta vez sí se está grabando, creo yo, o eso espero, es que no lo puedo ver, entonces... Y nada, es que espero vuestros comentarios, sí, me gustaría saber vuestra opinión sobre esto, ¿no?, de un... de una especie de copago por poner una chorra ahí, una chorra ahí, porque en realidad, poner un número de pedido, poner alquiler y seguido del mes, o lo que sea, en realidad es una... a ver, es una tontería, vamos, que no es que suponga, sabe, un trabajo extra excesivo, que se ha hecho de siempre, y nada, es eso, que espero que vosotros si lo pagaríais, si no lo pagaríais, si buscaríais otra forma alternativa de pagar, porque también creo yo que, si... por ejemplo, tú vas a un banco, te piden un euro con 20 de esto, después otro euro por esto, dos euros y pico por esto, porque además, me puse en contacto con el banco a través de Twitter, y me pasaron un listado de todas las cosas en las que había como esa especie de pago extra, y no eran pocas, y no era barato precisamente. Entonces, pues, bueno, vamos, que eso, que os espero vuestros comentarios, como lo haríais vosotros, que diríais si os vierais en esta situación y encima os trataran de tontas, porque la verdad es que yo me sentí en plan, el año pasado, me sentí un poco en plan de, me están tomando el pelo, me están tachando de tonta, lo que sea, y vamos, yo es que salí enfada a ella, de eso, de lo banco, así que nada, que espero que eso, que contestéis, que le deis a me gusta, compartid, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo.